Andrónico Rodríguez también estuvo presente en el multitudinario cierre de campaña del movimiento al socialismo en Sacaba, donde Andrónico Rodríguez mencionó que el movimiento al socialismo representa a todas las organizaciones. Andrónico llamó a la unidad para buscar recuperar la democracia en Bolivia. Hermanas de Cochabamba, ¿Cómo están compañeros? ¿Dónde están los hermanos de las seis federaciones del trópico? En las graderías, hermanos de la federación única, Bartolinas, hermanos mineros que están de, también hay hermanos de la paz que están presentes acá, gran saludo a nuestro ex ejecutivo nacional de la FENCOMIN, a todos los que están presentes en esta gran concentración, a la juventud, a todos los sectores, gran saludo queridos hermanos, nuevamente estamos en este lugar histórico de grandes concentraciones, lo recibimos así a nuestros candidatos a diputados, senadores y por supuesto a los candidatos ganadores al binomio del pueblo, a nuestro hermano Lucho y David, gran saludo hermanos nuevamente desde Cochabamba exhortando siempre a la unidad, a todo el territorio nacional. Hermanos, hermanas, como decía nuestro hermano Leonardo, estamos a poco tiempo, prácticamente mañana termina de acuerdo al calendario electoral, las campañas políticas. Hoy en Cochabamba estamos cerrando con esta gran concentración, este pueblo íntegro de los, bueno, de las 16 provincias de todos los municipios del departamento de Cochabamba, tenemos visita de otros hermanos también del Alto, La Paz, mineros que se han venido de otros distritos del departamento de La Paz, Oruro, algunos delegados, felicidades, sector salud que también está presente, magisterio, transporte libre, no sé si hay por ahí transporte libre también, magisterio, trabajadores sociales, a todos, a todos hermanos, hermanas, felicidades nuevamente por ese compromiso a este proceso revolucionario que han empezado por supuesto con mucha fuerza nuestros padres y estas generaciones seguimos conllevando hombres y mujeres, jóvenes y mayores, como siempre lo caracteriza al MAS y PCP. Hermanos, al movimiento, al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, lo han fundado, ha crecido, ha nacido de las entrañas más humildes, nadie lo va a negar por supuesto, de las cinco organizaciones matrices a nivel nacional, bueno, la Confederación Única Interculturales, Bartolinas, por supuesto con AMAX y DOC. Gracias a estas organizaciones territoriales hemos logrado englobar a nivel nacional a partir de asumir esa lucha después de la larga batalla histórica, lucha sindical nacional y social a la lucha electoral en 2002, segundo lugar a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales y hermano Antonio Peredo, que en paz descanse. Como nunca, hermanos, hermanas, este pueblo trabajador asumió esa responsabilidad de luchar en la batalla electoral de manera muy consecuente e incesante 2002 y 2005, un 18 de diciembre cuando logramos ganar a la cabeza a nuestro hermano presidente Evo Morales, un 18 de diciembre de 2005 que quedará registrado en la memoria de todos los bolivianos y bolivianas. Hermanos, el MASI-PCP representa a todos los bolivianos y bolivianas, tenemos alcance nacional, tenemos presencia territorial, ahora no solo representa el movimiento campesino indígena, sino también al sector profesional, gremial, magisterio, transporte, juventudes, clase media, absolutamente a todos en todo el territorio nacional está nuestra bandera, el MASI-PCP, prácticamente en todos los rincones de todo el territorio nacional. Yo me pregunto, compañeros, ¿a quién representa el señor Mesa? ¿A quién representa el señor Camacho? ¿El señor Tutu Quiroga a qué representa, compañeros? Como no representan a nadie, uno por uno se van bajando de las candidaturas y todavía la señora Áñez se anima a decir, voten por el candidato que tiene mayor porcentaje en las encuestas. ¿Y quién de los candidatos tiene mayor porcentaje? Lucho David está, el MASI-PCP está, en las primeras, por supuesto, como siempre, movimiento al socialismo, antes a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales, de esta manera, a nivel nacional, democráticamente, 2002, 2005, 2009, 2014, el año pasado, en octubre, en todos los procesos electorales, hemos logrado ganar, compañeros. Las encuestas siempre nos han tenido por debajo del tercer, cuarto, quinto, en 2002, por ejemplo, y de repente aparecimos el día de las elecciones, cuando se finalizó el cómputo, segundo lugar, y nos robaron la victoria, así como el año pasado. Entonces, hermanos, hermanas, estamos, por supuesto, a nivel nacional, como movimiento al socialismo, ahora más que nunca, después que han roto el orden constitucional el año pasado, todos, yo quiero valorar y felicitar a los jóvenes que de manera voluntaria, automática, a nivel nacional, se han venido organizando. Felicidades a todas las juventudes desde Sacaba, desde Cochabamba, a todo el territorio nacional, están aquí de diferentes sectores, hermanos jóvenes, profesionales, hermanos que están de repente organizados territorialmente únicas, juventudes de trópicos, cercados a Caba, de diferentes federaciones centrales, subcentrales, Marcelo Quiroga y Estaquema, juventudes... Autoconvocados. Autoconvocados a todos, TCC, hermanos, hermanas, guerreros de Narva, a todos absolutamente, felicidades, hermanos, por ese compromiso a este proceso. Hermanos, este 18 de octubre, tenemos que repetir la misma historia que el 2005, nunca habían pensado que a la cabeza de un dirigente indígena cocalero podíamos haber logrado democráticamente ganarlas sin ninguna coalición, sin ninguna alianza. Así como el 18 de diciembre en su cancha ganamos con nuestro hermano Evo, ahora tenemos que superar 50, 60, 70, igual en su cancha, hermanos, pero a la cabeza de nuestro hermano Lucho David, un 18, pero de octubre esta vez falta muy poco tiempo. Todos absolutamente a encaminar este pequeño espacio de tiempo que tenemos para hacer campañas electorales, a recuperar a nuestros hermanos y hermanas que son y que eran nuestros, que de repente están en cierto grado de descontento. Hermanos, este pueblo, trabajadores de movimiento político que representa a todos los bolivianos y bolivianas, hizo mucho, hay mucho por decir en los 14 años de manera muy positiva. La nacionalización se emplaza a grandes industrias, programas productivos, programas sociales, construcción de camineras, por supuesto hermanos y hermanas, los bonos que han facilitado a los niños, a las personas más vulnerables, madres y tercera edad, compañeros que ahora quedan tan agradecidos con nuestro hermano presidente Evo. Tantos proyectos y programas que han quedado en camino y paralizados. En resumen, prácticamente Bolivia está paralizado, hermanos. Por eso la importancia de la unidad en las urnas con nuestro voto, recuperar con el voto de cada uno de los bolivianos que ellos han usurpado por la fuerza, por la fuerza, el poder y nosotros a recuperar con el voto de cada uno de los bolivianos y bolivianas para volver y devolver la libertad, la soberanía y la dignidad de esta patria, hermanos. Felicitar nuevamente a todos los compañeros y compañeras de todo el departamento de Cochabamba y desde Cochabamba mucho honor y saludar. Hermano Lucho, hermano David y todos los candidatos que están presentes de nuestro departamento. Felicitar a todos los dirigentes, queridos compañeros de la Federación Única, Bartolinas de las seis federaciones, de todos los municipios que están presentes acá, interculturales, por supuesto también. A todos mis hermanos que están de candidatos, tenemos también candidatos de La Paz. Tenemos nuestro candidato minero de La Paz que está presente. Felicidades, mi hermano. Los mineros se han vino con todas las bases. Felicidades a nuestros candidatos mineros de La Paz que se han venido. De repente están de otros departamentos. Gran saludo. Todo este equipo de trabajo al Poder Ejecutivo y Legislativo. Este proceso, votar por Lucho David, gana Lucho David, ganan todos estos candidatos, pues en el fondo gana Bolivia, hermanos y hermanas. Por eso, hermanos, compañeros, compañeras, con mucha fuerza seguir sin ninguna diferencia. No podemos estar ahogándonos en pequeños problemas. Siempre nos ha caracterizado frente a una gran adversidad, unidad a este movimiento político y a las organizaciones sociales que somos la esencia del MAS y PCP. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Felicidades a transmitir mucha fuerza a nuestros candidatos a la presidencia y vicepresidencia, hermano Lucho, hermano David. Muchísimas gracias, hermanos, con mucha fuerza. A ver, compañeros. Cochabamba, ayer estuvimos en el cierre de campaña de la ciudad de Sucre. Impresionante, impresionante la concentración. Y ese grito revolucionario de los hermanos de Sucre, realmente, con esa fuerza guerrilla, se asentir con mucha fuerza. A ver, Cochabamba, Sucre, ganan las graderías, los mineros. Bueno, los mineros, increíble también. Hemos estado en tantos distritos mineros. Tanta fuerza que motiva, que anima, sin duda. Con mucha fuerza a ver, todos, hermanos, hermanas. ¡Que viva Lucho David! ¡Que viva Lucho David! Creo que los mineros no me han gritado. ¡Que viva Lucho David! ¡Que vivan los candidatos! ¡Que viva Lucho David! ¡Que viva nuestro hermano presidente Evo Morales! ¡Que viva Lucho David! Muchas gracias, hermanos, hermanas. ¡Hasta la victoria!